Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos hoy con un videazo genial. Vas a disfrutar de lo lindo hoy porque yo sé que a ti te gusta la calentadera, la cosa, el problema, así que quédate porque hoy lo que te traigo es pa' gozar. Vamos a darle, dale. ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí! ¡Estamos clear! ¡En televisión! ¡Dale! ¡Se calentó! Tú me conoces a mí Y ya lo sabes mi gente Que soy el número uno El que trae la noticia más caliente No sé que tú tienes chisme No sé que tú quieres verte Pero el que gane es suave Y respeta pa' que te respete Me como con Adrián Fernández Suscríbete a Adrián Fernández Que es el programa que está pegado Y a quien le huele a quien le pique que se arrache Esa que es Adrián Fernández Sintoniza con Adrián Fernández Que lo más duro y lo que está pegado Y donde salen las noticias de lo grande Superchal atractiva El VIP atractiva Toma la campana y no dejes que te lo cuente Esto se hizo pa' gozar con mi gente Pa' gozar, pa' gozar con mi gente Aquí en Miami Está en la red de caliente Que acá Dios te lo cuente Saludos, muchísimas gracias a toda la gente Está aquí súper conectado Tu dolor, primera persona en comentar en este video Gracias por el apoyo Ahí está también En ceniz blanco Salúdate Adrián González Tocayo en la casa Carla, salúdate Pedro, gracias por estar por acá Julio y toda la gente que se va conectando Jennifer, Amaury, Frank Vamos a darle hoy con un videazo genial Espectacular Y de los mejores En el que tengo el orgullo, el placer y el privilegio De estar acompañado por el inmenso El grande y el único El espectacular, el grandísimo Y genial Divo de Alamar Roma y la sangre En la casa Eso Una noche más Una noche más Adiós Fernández Show Y TV Y YouTuber Y todas las candelas Sí, porque De todos De todos, ¿no? Los camaleones Los disfrazados Oye, buenas noches Mi gente Veo compartiendo el like ¿Ya estamos en Facebook? Estamos en Facebook Ya estamos en Facebook Así que veo compartiendo la gente En mi Facebook De Facebook de Ariad Compártela Que hoy se calienta Entonces ya tú sabes Que compartiéndola ya Porque por allá Todos tenemos a La Secret Saludos, saludos Bienvenidos Mis bellos ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? Este fin de semana Saludos para tu dolor Ángel Rodríguez Marcos Arasai Yamani Frank Germán Duniel León Y César Jacob ¿Qué más está por ahí? Ángel Cerise Blanco Frank Alain León Y vamos a ver Quién está por acá Por Facebook Tico Champion Saludos Buenas noches Mario Valdés Los que han comentado Porque hay más Pero han comentado pocos Yasmany Yaciel Yadrian Saludos Bienvenidos a todos Y bienvenidos a todos Los que se van comentando Y conectando Y siempre a mi team De chicas Bellas Preciosas Hay Jennifer Beatriz Y todas las que van a Llegar durante la directa Seguro que sí Pero por si fuera poco Tenemos al grande Al ilustre Al genial Al espectacular De la música Al genial De los decibeles Al pentecostal Nolo Fred Oye, oye Saludos mi gente Ya tú sabes No voy ni a hablar Oye, ahí te lo tiene Todo para ti Ya te la está dando No, ya, ya, ya Oye Oye, porque como que Se me ocurre después No se me ocurre Esto es en caliente Pero tienes que ver eso Mira Para que se te ocurra Mago, Robert Sí, sí, sí Oye, saludos mi gente Ya tú sabes Estamos activos Empezó Empezó la cosa Y caliente Tú sabes cómo se pone Quien tú sabes Hoy vamos a romper Hoy vamos a romper Oye, saludar ahí A Jennifer Alonso Que está ahí Reventando ahí Con los comentarios Y las cosas Ricardo Larraz De Germán Navarro Tu dolor Que parece que anda Acerca de ahí Oye Germán Navarro Navarro fama Se suena Germán Navarro Es gente tuya Como puede hacer Mira, mira Desde cuándo Yo no oí a escuchar Magess ¿Te acuerdas de Magess? ¿Qué Magess? Es de que empezó Sí, ¿te acuerdas? Mira eso Magess Yo no sé si será realmente Pero eso es una página Histórica Magess Te ve Acerca De los años Insimia Insimia Ay, ay, ay Papá Coño, gracias por estar aquí Mi sangre Salúdate Fran Gracias por el apoyo También Ahí está Ricardo Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar hoy Mira, vamos a empezar Con estrenazo Para empezar lindo Y rico Como se debe Con el estreno De Joey Joey Mundial ¿No? Yo el De El ruguesino En su zona Es el flaquito Claro Mira, no, te lo voy a enseñar Para que tú veas quién es Baila y money Así se llama el tema Joey Mundial Escucha esto Sale pa' los parties Y consume Factura más que la Sony Y tiene bala Y tiene money Factura, ya factura Ya factura Ya factura Como ninguna Como ninguna Joey Mundial Búscalo Ahí está su cuenta de Instagram Su cuenta de Spotify Para que lo sigas Está disponible también El tema en su canal de YouTube Te voy a dejar el enlace En la descripción de este video Para que lo escuches Y lo sigas Joey Mundial Baila y money Se llama el tema Ah, mira Mira, Arian Joey Mundial Síguelo por ahí Mira, Arian Dice Marge Que es la real Lo que están haciendo Ahora, eventos Pasa que es show En vivo y eso Ah, está de promotores Están de promotores La gente Estamos en las veas Sí, tú sabes También son camaleónicos También Claro, porque hay que expandirse En las tallas Entiendes Si tú te expandes Tú te expandes Te vas a expandir pronto No, no, no Yo no me expando No, por mucho que tú Me lo propongas Yo no me expando No, no, no Eso te toca a ti Tú que te expandes Es el turno de la noticia No, no, no A mí no me estés Involucrando en eso Mira Mira, uno que disparó Para decir Porque vamos a calentar un poco Es verdad Daniel me disparó ¿Para quién? Hizo un Un tema Lo sacó en su Instagram Un tema ahí Como dice que es un desahogo Pero un fragmentico Dice que eso es improvisado Mira Escucha esto Jepa Le hiciste la teta Pa' que yo se la meta completa Los 40 a mi combo Y te pongo a tocarle el fondo No soy Mario No me gusta el hongo Fuego con todos estos mongos Supongo Entiendo Que ustedes están más viejos Que un Nintendo Son mi loto Y los tomo como guasuca Yo me los fumo Como hookah Una mezcla de notorio con tupa No me mire raro No te busques que te escupa Hablando de raro De los notos un poco raros No tienen ni un peso Pero se visten caro De los chinos Sí Más camochinos No me vas a poner más asesino Como pasino Yo soy monstruo en la ruleta En el casino Me los huevo todo Y siempre atino Ahí yo papá No, acá tú no estás intrigado No estás intrigado Mira me has quitado La palabra en la boca No, no Es Danny Homme Tú no estás intrigado aquí Con las tallas No, es Danny Homme Es Cere No, es Danny Homme Es Cere Es Danny Homme Ah Mira si la foto está ahí Compadre Es Danny Homme No se confundan No, no se confundan No, no se confundan Es Danny Homme No, no, no No, no No, no hay No, no hay Vamos mejorando Con esta chacoteja Ya No, es Danny Homme Es Danny Homme Caballero No se confundan Es Chodura Es Danny Homme Canta y rapea Míralo ahí Demostrando La lentilla Y para quién será eso Dice que se visten los chinos Son contigo Son conmigo Ya que yo llevo tres años aquí Danny Tres años Ya que con uno Siempre toque estar en el chain Me voy a comer Ya que pase dos Menos nada Ni Homme Que va a estar el día 20 En Tampa Tampita Lo que tanto ustedes querían Explícale Homme En 20 de abril Va a ser otra cosa Mira, para que te cuentes Que en 20 de abril En 20 de abril Cumplo 23 Dejamos al candela De punta a punta A la discoteca Ya es agua que se quema Porque dejamos al candela Eso Los malditos en tarima Tenemos un show Que vale 1.5 millón Ahora mismo Tienes que ir para ir Con los malditos Que se mueren buenos Se mueren rico ¿Cómo salir con nosotros? En cuenta Converse Como ustedes quieran bailar Ahí está Día 20 En Tampa Dani Homme Y Kevincito El 13 Así que Mira Pero uno que ya Ya está casi Ya debe estar pisando Miami Es el Micha El Micha Que terminó Una exitosa gira Europea Por todo lo alto Por todo lo alto En un campismo Mira, yo quiero decirle Un campismo No, no Te pongas hate No, no Te pongas hate En un disco En un disco Tocada fresca En que No Es que Por todos los altos Fresco Ah bueno Mira Mira si fue por todos los altos frescos Mira Hola mi gente Ya estamos aquí en Tenerife Súper contento de estar una vez más por aquí Súper, súper, súper fiesta Hoy por la noche Día 5 Lo prometido Es deuda Nos vemos en Havana Tenerife Y mañana Nos estamos viendo En Gran Canaria Ya tú sabes Ya quedan pocas entradas Así que tú No puedes quedarte afuera Micha De vuelta Por estos lugares Ya tú sabes La fiesta va por mí Y la calidad Es la calidad Tú sabes Ya tú sabes Hoy Tenerife Mañana En Gran Canaria Y en Escandela La gente lo sabe Los míos no te van a escapar Vamos al tío Ya tú sabes Ando con lo que más va a librería Es Tenerife Y Gran Canaria Hay muchos gayres Que no saben Quién yo soy Ahora en las redes Me cuestionan Dónde voy Pero esas cosas Nada me interesa a mí Esa es mi vida Y al final Yo soy feliz Porque si tengo dinero Me lo vas a hacer La fiesta ¿No vas a hacer? ¿No vas a hacer? El héroe no pone Que el fútbol y no trae Se pasan dando No vamos a ir No nos vemos No hay nadie a toda la gente de Odisea, gracias a todos los hermanitos que vinieron de Gran Canaria por darme aquí en Tenerife, han estado el día conmigo, dándome el amor y el cariño más grande del mundo, me he sentido súper honrado y nada, mañana hay súper conciertos en Gran Canaria, los quiero, estamos activos y nada, hoy nos vamos a Tenerife, mañana a Gran Canaria, estamos activos. me va más largo, me hago to' los que se deseo, me hago mejor que el mejor me traen a ver que mi película empieza, me hago pero, que sale con la burguesa los verדmos, que despaceste de la burguesa... el sector me sale con el maestro me lo mejores juu�將, muerdo no me desvengo la gente hablando drug type por aquí por allá Pa' que no te supoques mi consorte, demasiada juiza en el pasaporte. ¡Rico! La gente que... ¡No voy en la azul, en la azul también! ¡Felicidades, hermano! ¡Gracias, hermanito! Toda la gente mala pa' allá, pa' acá toda la gente buena. Que hoy no quiero un trago, quiero la botella. Bueno, espérate, déjame echarme. Vamos de nuevo, sí. Vamos, vamos. Mira, esto es lo mejor que hay aquí, mira. El Rafa. A partir de ahora, las cosas están bien. Cada vez que vengo a Europa, voy a andar por acá, por... Ojalá el carajo. Ese es el hombre que está diciendo, hermano. La gente ya fey. ¡No hay que ir a la mierda! ¡No hay que ir a la mierda! ¡No hay que ir a la mierda! Es que se va a hacer, me lo canto conmigo. Dice así. Para que si me traigo lo más necesito, para que me regalamos esto bonito, me estás robando toda la confianza poquito a poquito, me quedaré contigo, voy a robarle toda la fe ya se ha cumplido, y quedaré mi corazón con un mordido, que es solo por tu amor. Yo sigo, el aplauso puso el aplauso. Mi respeto a la gente de la Canaria, gracias por esta noche, gracias, gracias. Si yo eres un líder, yo me robazo, o que sin cierre yo no mardi más alto, yo no me lo es, 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 no me lo es. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Hice todo lo posible para que se hicieran bien la gente. ¡Micha! Estamos antiguos, estamos antiguos. Estamos con Rafa, pasándola bien. Y nada, mi gente, gracias a las Canarias por el cariño. Nos vemos en el verano. A tu sala, confirmación. Ahí está, el Micha. El Micha, tío, ahí en Europa. Bueno, ya llegó aquí a Miami. Así que felicidades, el Micha, y a todo el equipo de trabajo, todo lo que hicieron allá por Europa. ¿Qué fue lo que dijo el Micha ahí? Y a ver, pronto les voy a dar una noticia. Bueno, es lo que dijo el Micha. Pronto nos va a dar una noticia. Vamos a ver de qué se trata. Pero mira, hablando, siguiendo con cosas positivas, el Mawel, Mawel recibió ya la placa de los 100.000 suscriptores. ¡Felicidades, Mawel! Dime que el Mawel vio el eclipse hoy. Dime que el Mawel vio el eclipse hoy. Dime que él tiene que haber hecho un video hoy. Del eclipse, sí. ¿En Cuba se vio bien o en Cuba se vio poco? Bueno, si el Mawel es de Centro Habana, eso busca, va a todos lados. Mira. Nada, gente. Pasando rápido para decirles que no hubiera sido posible esto sin ustedes. Hoy me acaba de llegar el botón de plata de YouTube de los 100.000 suscriptores. Una familia. No hubiera sido posible sin ustedes, de verdad. Súper contento con esto y un paso más en la carrera. Estaba hablando de eso bastante nervioso porque para mí es algo muy importante. Y nada, dedicada a mi familia. Completa, en especial a mi esposa. Pero parte de este éxito se lo dejo a ella. Y a mi sugerito, a donde quiera que esté. Que fuera así, en la primera en contacto. Ahí está, el Mawel. ¿Eh, chico? ¿Qué pasó? Esto es el Mawel, esto es el concepto aquí. Ah, no te preocupas. Es que Diana Fuentes va a estar de concierto. Pero, mami, tú tienes que avisar. No, tú tienes que dar un minotérmico. Tú tienes que... No, lo que es esto aquí. Pero este es Diana Fuentes. Sí. Un momento, ¿y cuándo es otro concierto? Ahora tiene concierto. Después vamos a ponerlo. ¿Qué idea? No, se me fue. Esa foto estaba ahí. Oye, oye, salud. Oye, gracias, Diana. Y a Anistar por reventar ahí el superchaco. Como debe ser. No, no, no está por pistola. ¿Qué pasó con el convenio? Algunas que no las candelas. Ah, no sé. Creo como que... Que te digo que la voz... La voz la va a mejorar. Sí. Sí, ¿eh? Bueno. Ya, pero no te entretenga. Porque el día 19... Mira, el día 19... El B va a estar en Torero. El B. El B. Ahí sí. Torero, que antes era la mesa dorada. Después la... De Table 24. Y ahora es Torero. Ahí va a estar el B. Mira esto. Oye, que con las familias de ustedes. Por aquí vivo y antiguo. Por aquí. Antiguo con los alegrinos. Con los de la iglesia. Pero el problema es que ahora me mando un pobarrón ahí. Mira esto. No hay forma. Ustedes saben. Con los de la iglesia de la iglesia. Y actívense. Que el viernes de la próxima semana. Ya 19 de abril. Vamos a estar rompiendo ahí en Toreros. Ustedes saben. El Torero es lo que era antes de Table 24. La mesa del Doral. Ustedes saben. El lugarcito de nosotros. Vamos para allá a meter un conciertazo durísimo. Así que activa. Actívate, activa durísimo. Aquí te voy a estar dejando el link. Para que consigas tus entraditas. Si no las tienes todavía. Y vaya a verlas tuyo en vivo. Para que tú veas como sea por ahí. Los quiero muchísimo. Los quiero brillando a todos. Un abrazo bien grande. Bueno. El B. Oye. El B. Se recortó la barba. Se le puso más. Sí, vire. Se le puso más moderno. Sí. Claro. Se le puso los abudos ahí. No, pero si es el animal. Lo usted esté haciendo. No, no, no. Adrián puso a Diana Fuentes y nos olvidó recharle regalías. Claro, en serio. Porque te entretuviste ahí con. ¡Yoni! ¡Está! ¡Regalías! ¡Reventa que es súper chai! Juni, discúlpame de mi sangre. ¿Qué tú sabes, Adrián? Te desconcentré. Te quité. Por eso debajo desaprobaba siempre la asignatura. Porque yo era un entretuvido. ¿Cómo se llama? Falta de atención. ¿Cómo se llama? Falta de entretainer. Mira. Ay, ay, ay. Papá, espera. Vamos a calentar esto ya. ¿Qué tú crees? Calentando. Si no es molesto que veo esto. Veo el chaval. Sí, sí, sí. No veo una fajazón en el chaval. Veo, veo, veo. Vamos a fajarnos ya. Ya. Mira. ¿Tú sabes qué? ¿Te acuerdas de este muchacho que tuvo problemas con Sadie y la niña por el concierto? Sí. Que es bajo recurso. Sí. Pues bajo recurso. Ya, ya, ya. Eso sí que después se le va a quedar y él no es bajo recurso. No, ¿verdad? No, y después nos va a tirar a nosotros porque está le diciendo. Bajo recurso. Es que Sadie Lerín le dijo bajo recurso. Nosotros no se lo decimos. Sadie no fue Siger Cuba. Ah, Siger Cuba. Nosotros no se lo decimos. Nosotros no se lo decimos. Sí, Chama, no. Muchachos de dinero, que tiene buena posición social. Sí, que se combina con todas las marcas. ¿Eh? Él combina a la Louis Vuitton con todas las marcas. Fíjate si tiene dinero. Ajá. Es un cortez de marca lo que tiene el hombre arriba. La verdad que tú ves, Axe. Pero Sadie Lerín lo mandó a sacar del concierto porque fue a Houston otra vez. Ah. Y no, no. A sacarnos, a no entrar. Ah, de nuevo. Aquí él no entra. Porque él vive en Houston. Sí. Y el concierto, la polémica fue en Houston. Igual, ahora volvió. Ah, no, no. Y fue al concierto y no lo dejaron entrar, papá. Pero fue al concierto con qué, Mo Griego. Ah, fue a disfrutar de Sadie Lerín otra vez. De nuevo, pero como Jair. Mira, mira, eh. Para que a mí me saquen de un lugar por esa come pinga. Ella no sabe con quién se está metiendo. Esto viene con demasiado, esto es demasiado. Con evidencias y todo. No sé cómo puede ser la gente tan envidiosa. Me prohibieron hasta la entrada de la discoteca por ella. Y sale clarísimo la seguridad, como dicen, por Sadie, la niña. Estuvo muy mal. Tú no te lo merecías eso. Claro que no, porque ella no es la dueña de ese bar. El problema es que ella se comió al chiquito de seguridad. Porque lo subió en su historia. Es el seguridad que ella subió en las historias. Aquí hay acusaciones más fuertes. Las acusaciones de que hay. Dice que se comió en la seguridad y por eso el de seguridad no lo dejó pasar. O al amiguito de seguridad. Al amiguito. Es que tenés que estar diciendo las cabezas bien. Ponme un riwi. Un riwi y ese para atrás. De seguridad. Porque lo subió y todo. De la discoteca por ella. Y sale clarísimo la seguridad, como dicen, por Sadie, la niña. Estuvo muy mal. Tú no te lo merecías eso. Claro que no, porque ella no es la dueña de ese bar. El problema es que ella se comió al chiquito de seguridad. Porque lo subió en su historia. Es el seguridad que ella subió en las historias. ¿Cómo te hablaremos? Deja de ser muerto de descansar en paz. Jamás. Jamás. Ella me va a reconocer toda una vida. Aparte de que yo fui el que llegué primero al bar. Sí, porque no va a ser que diga que yo fui el que le caí atrás o algo de eso. No, no, no. No es eso. Es que me hizo quedar mal en un bar. En el bar todo el mundo me conocía. En el concierto todo el mundo me conocía. Me pidieron fotos y de todo. La diosa social es que me va a defender. No, no. La diosa me defendió. Esa niña está que no puede verme. Un besote, los quiero. Ah, ese es el seguridad. ¿Ves que saca el tiro? Es el seguridad. Ahí, ¿viste? Candela, güey. Ay, ay, ay. Dos fuertones ahí para que guaraché. Se la entró con los... Mira, mira, ahí Onistar. Mira, mira, reventando. ¡Echa, Gomo! Un star en la casa. Realías para Lumi. Dice, es la dupla. Desde Cuba, un nuevo talento musical. Saludos para todos. Ahí está, Johnny Star. Parece que es un talento musical. Johnny Star. Johnny Star. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, métele, mi hermano. Oye. Ven acá. Ariadne. Entonces, alegadamente, esto fue lo que se almorzó, Sey. Parece. Ese fue el que le dijo, oye, aquí no puedo entrar. Pero dijo que iba a enseñar pruebas, conversaciones y todo. Sí, pero eso es una acusación que Sey puede tomar también. Pero ¿tú quieres ver las pruebas? Nada. ¿Tú tienes las pruebas? Nada. ¿Quieres ver las pruebas? Nada, nada, nada. Tú estás trabajando por abajo en la U, Sey. Audios y todo. De cuando lo sacaron. Nada, nada. Pero ve acá. Sí, sí, sí. Pero eso no salió en ningún lado. Audio de cuando lo salió en ningún lado. Audio de cuando lo sacaron. Ay, 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 papá. Esto se va a poner bueno. Por Lensera, esto. Por Lensera. Métense. Te lo voy a poner, te lo voy a poner. Pero primero quiero recorrer. A los mejores. Feliceti, laoferm. 786-498-3790 es su número. Llámalo en caso de accidente de auto, resbalón o caída. Si tuviste un accidente, llámalo. Que son los abogados que te van a conseguir la mayor cantidad de dinero posible. No hay duda. Ellos son los mejores. Más de 30 años de experiencia. Te dicen que son los que tienen los mejores casos siempre ganando una cantidad de dinero. Que tú dices, wow, ¿cómo lo hacen posible? ¿Cómo lo hacen? Ellos van directo a litigio. Ellos no se conforman con lo primero que les ofrezca el seguro. Oye, mira, vamos a terminar esto aquí. No, no, nada de eso. Ellos no entienden. Ellos van hasta el final porque quieren que ganes la mayor cantidad de dinero. Así que ellos trabajan para ti gratis. No tienes que pagar un peso. Ellos cobran solo al final cuando ganen el caso. Porque ellos saben que van a ganar. Así que llámalo. Si tienes un amigo, un vecino, alguien que tuvo un accidente, no lo dudes. Dile que llame a los mejores. A Feliceti y la Frencia. Te van a hacer cargo de todos los gastos médicos, de los gastos de la reparación de tu auto. Te pueden gestionar incluso ahí mes a mes alguna ayuda, algún pago ahí para que mientras no trabajas, bueno, vayas viviendo también. Ellos saben que van a ganar. Feliceti y la Frencia, los que consiguen la mayor cantidad de dinero en todos los Estados Unidos. Trabajan en todos los Estados Unidos. Así que te los recomiendo. Feliceti y la Frencia. Si tienes un accidente de auto, llama a todos los dados. Feliceti y la Frencia. Ellos te ayudan a ganar el paso y ver el resultado. Feliceti y la Frencia. Si sufres de alguna caída o cualquier revalor. Feliceti y la Frencia. Por todas tus lecciones tendrás una gran compensación. Feliceti y la Frencia. Feliceti, Feliceti, Feliceti. Llama a Feliceti, Feliceti y la Frencia. Feliceti, Feliceti, Feliceti. Llama a Feliceti, Feliceti y la Frencia. Feliceti y la Frencia. 7, 8, 6, 4, 9, 8, 37, 90. Entonces, vamos con las pruebas. Con los audios. Es jolado, tío. Está que está loco. Mira. El muchachón. Mira para acá. A la persona que no le va bien. A la persona que está puesta para arriba de lo negativo para querer destruirte constantemente es la persona que que está que tiene atraso en su vida. Yo no tengo que hablar más nada de nadie porque primeramente no no me da nada. No me da absolutamente nada. De mí hay que hablar. Si de mí no se habla no hay sonido, no hay rey. Bueno, este video está hecho para mí, por supuesto, y para Dios también. Mi amor, te voy a decir una cosa. Nosotros no te ponemos el dedo. Tú lo buscas porque eso es lo tuyo, la polémica. Conmigo dijiste cosas que no tenías que decir, que eran mentiras. Mandaste a Cibecu a poner un contexto que no era. Yo no tengo ningún atraso en mi vida. Te lo demostré ayer. Te lo demostré. No hables más de mí porque es una cosa tras otra, una cosa tras otra. Espere, espere, espere. Vamos a aclarar. Él no es bajo recurso. Esa borra es un berri. Esa borra va. La borra esa nomás vale mil dólares. Está cerrado. Mil dólares. Y la camisa esa es Versace, por lo menos. La camisa esa es el campesinado cubano y abajo seguro de tener unas naves y los zapatos de tener unas zicos y no, él está. y a explotar ahí. ¿Viste? No vamos a recurso a nadie. Te está demostrando que lleva marcas. Fue un personaje porque mira, ese no se parece en nada a cómo sale. es un hombre de marcas. Él patrocina todas las marcas juntos y se las pone todas juntas. Ayer me tiraste espudita y ayer hiciste una cosa que más adelante voy a hablar. Eres lo peor. Lo peor. Muchachos ahí en el chat. Oye, muchachón. Te queremos, te queremos. No, no, no creas que esto es chucho. Te estamos, mira, apoyando que tú si eres de marcas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Anda por ahí. Estaba hablando ahí en el chat que está ahí. Leóni se llama él. Leóni. Leóni Torres. Sí. Leónides. No, Leóni. 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 Oye, respeta, papá. Respeta. No, Leónides. Sí, aclara, aclara. Limpia, limpia. Limpia. Respeta. Los que me consiguen saben que yo cargo... No, no, no. Respeta, respeta. No, no, no. El hombre después me va a tirar a mí. Yo no estoy para darle esa lengua. A mí, mira, te vas enredado. Yo no estoy para darle la lengua a él, está loco. Él sí, caliente. Él sí te averigua todo aquí. Y lo que más, más me cae es que la gente no se acaban de dar cuenta lo cínica que eres. En ese mismo live dijiste que ibas a formar una tiradera para todas las personas que te han querido destruir. Tira la tiradera si lo vas a tirar. Me da igual. Porque tú eres sucia. Y bueno, lo que me importa es hablar ahora de lo que pasó en Mojito Sport Bars. Ella ayer tuvo un concierto en Plaza América junto con Charlie y Ohio. Y yo fui, yo fui. Ahora no vayan a decir porque los conozco. No vayan a decir de que fui a verla a ella para buscar polémica. No fui a verla a ella. Charlie y yo somos amigos desde hace más de siete años atrás. Él era OneChart, yo también era OneChart, íbamos a reuniones, íbamos a de todo. ¿Qué OneChart? ¿Qué OneChart? León, le explica en el chat que es OneChart, chaval. Mira, el que sabe... No, si yo iba a decirle que está en el chat que nos explique qué es eso. Él está ahí. ¿Qué OneChart? ¿Qué es lo que es OneChart? Claro, él tiene un delay ahí que él está viendo ahora cuando yo le dije que... No, oye, oye, te queremos. Pipo, mira, limpia, limpia, limpia. Un momento, León, tiene que correr esa parte de YouTube para adelante, mío, que la tienes atrasada. Le explica, hay que OneChart ahí. Oye, 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 salúdate, Ángel. Ahí está mi Ivi que está ahí preguntando ahí y se está poniéndose tóxica. Ivi, hola, besote para ti. Ahí está el NC. Ahí está el Happy. Ahí está León. León, ah, míralo ahí. ¿Qué quiere decir? Los team. Y tu Ñero, te está saludando, Román. Ah, te está saludando tu Ñero. Tu Ñero. No conozco a tu Ñero, güey. Oye, mercenario, saludo, tú sabes, hermano, abrazo para ti. qué cosa es por fin OneChart? Los team. Los team. No, 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 los team. Este chame, anda, este. Bueno, ya, sigamos, sigamos, ya, después buscamos el diccionario, papá, sigamos. Y él por primera vez vino a Houston y yo, ¿eh? Bueno, sí, verdad que sí. Quise verlo aquí en Houston. Acuad, el concierto que dieron, me encantó, los quiero. Bendiciones, Charlie y Ohio. Y luego, me fui para Mojito Sport Bars con mis familiares, con mis amistades y cuando pasa media hora, aquí me encuentro. Seidic, la niña. Yo quisiera que ustedes vieran la cara que esa niña puso cuando me vio y yo la ignore por completo. Yo no tengo que juzgarla, yo no tengo por qué decir, ahí viene Seidic y yo no tengo que hacer nada de eso. Solamente la ignoré. Luego, ella se fue a su VIP, yo me fui a la mía, empezamos a tomar mis familiares y yo quise fumar. Discúlpeme que interrumpe el video. Yo quiero solamente hacer una pregunta a este elenco que me está mirando aquí en vivo, al equipo de aquí, a Adrián Fernández que nos está mirando y a las personas que nos están mirando en vivo. Una sola pregunta. Cuando un fanático es tu fanático y se convierte en Heide, ¿es esto? Sí. Él es un ex fanático de Seidic. Es decir, que cuando tú eres ex fanático, es esto. Es esto que ya, que es hasta atrás. Ahí, ahí. Mis fanáticos que me ven. Mira, es con la misma intensidad que eres fanático y con la misma intensidad que eres Heide. Ya. Bueno, mis fanáticos que me ven, me ven a mí, Adrián, a los fanáticos que somos. Los queremos. Yo los, los amamos con la vida, no sé si tú me entiendes o te quiero decir. Ya, era eso. Fumo. Y para fumar hay que pasar por donde está ella. Cuando yo pasé al lado, empezó a revirarme los ojos y empezó a bailar de espalda a mí. Se reviró de espalda. Yo pasé, fui al área de fumar, empecé a tomar y cuando yo entro, empiezo a tomar con mis familiares y la segunda vez que me dan ganas de fumar, pasé y un seguridad me dice, mira, necesito decirte una cosa, sal para afuera. Y yo le dije al seguridad, espera tu momento que necesito decirle una cosa al DJ que es amigo mío. Y ella le dice, mira, es ese. Cuando me saca para afuera el seguridad, le digo, ¿qué pasa? Y me dice que no puedes entrar porque tuviste polémica con Sadie y ella mandó sacarte y tú tuviste problemas con Sadie y no sé qué y ella mandó. Y yo le dije, pero ¿por qué ella hizo eso? Si ya eso pasó, ya yo estoy en mi lado y en el suyo, ¿por qué ustedes me votan? Porque ella manda, ella no es la dueña de ese bar. Y ella me dice, él me dice, oye, ¿tú no entiendes? Y yo le dije, oye, háblame bien porque no te he faltado el respeto a ti. Y me dice, oye, saca el vaso tú también, saca el vaso, no sé qué, y me arrebata el vaso y me lo tira para el piso. Seguridad, la cual Sadie después que me saca lo suba al estado para lavarme la cabeza. Fíjate lo sucia que tú eres Sadie. Luego viene el jefe de la seguridad y me dice, oye, ¿qué pasó? Y el seguridad que me sacó le dice, no, que él no puede entrar porque Sadie dijo que no podía entrar porque tiene un problema con Sadie. Bueno, para no hacer tanto eso, les voy a poner un poco de las grabaciones que yo pude hacer por audio a la seguridad. No, no puede entrar. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué me puede entrar? Sí, pero no puede sacar el vacío. Papi, yo me quedo aquí. Papi, yo me lo voy a tomar aquí. La se comenta y la sepa. Pero con él me dejaron un salito. La sepa que no hay problema por favor, con la abandono de la instalación. ¿Has tenido problemas aquí, papi? Ahí, 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 cuando ella cantó, la que ella ve, yo no te vas a dejar allá porque yo no te vas a dejar allá porque con los de Seide. No, 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 y ahí escuchas toda la gente apoyándome, diciendo de qué pasó, que por si tú no te has metido en ella. Entonces, ¿quién es el que tiene dedos puestos a quién? Te solté hace ratico y vos viste para ponerte el dedo. Soy tu para. Eres cínica, descarada, sinvergüenza, eres lo más sucio que hay en este mundo. No sé cómo tú puedes llegar a eso. Si yo te ignoré en toda la noche, ¿por qué tuviste que hacer eso? Después que me hicieron eso, quedé más decepcionado de ti y cada vez peor veo a la Seide, la niña. Yo espero, yo espero que la gente se den cuenta del tipo de persona que es, lo tipo de persona que es capaz de hacer esta niña que no vale nada. No vales nada. Si eres artista, siempre vas a tener polémica, siempre vas a ver uno que te cae mal, siempre va a ver uno que te cae bien, uno que es mejor y así sucesivamente, uno que es peor, uno que es así, la hervida de la mundo y tú no puedes mandar ni elegir a nadie a quien sacar de una discoteca porque tú no eres la dueña. Que seguro me ha puesto todo lo que sea que tú lo que te querías es comer en seguridad porque lo pusiste en las historias y todo. Pero bueno, ese es otro tema tuyo, ese es un problema parte tuyo. Seidy, sácame de tu boca, sácame ya. Y caballeros, yo no busco polémica porque yo no soy de redes sociales de andar buscando chisme y brete. Mis redes sociales soy yo como soy yo con mi familia, con mis amistades, de fiesta, esas son mis redes sociales. Nunca en un chisme y un brete como este que está habiendo ahora. El que tenga mi Instagram sabe perfectamente que soy así. Ustedes pueden entrar a mi Instagram como León y Pérez y ustedes van a ver mis fotos que son mías y fotos que mis historias destacadas que todos son fiestas. Yo no me meto con nadie, caballeros. Yo no busco polémica como ustedes dicen. Yo estoy concentrado en mí, en mí y en mí en mi trabajo, casa, estudio. Es lo que yo estoy. Sadie, suéltame ya. Terminé contigo aquí. Espero que esto sea lo último. Me tiras, yo te vuelvo a tirar. Pero hasta aquí conmigo. Cállate en la boca y deja de decir mentiras y trata a tus fans como deben ser respetados. Bueno, 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 bueno. Se disparó. Pero ya, hasta él está llevando esto ya, otra tarde ya. Ya, León y ya, bro. No cuesta lucha, veo. Ya, 6 es, si tú crees que falló, falló, pero ya, a tu vida, ahora es una rega también, ¿no está? Ahora está la hora, ¿me entiendes? Ahora para, ya. Ahora te estás estresando con 6, 6 y estás buscando las miles de dólares. Estás en sus tazas, en sus cantaletas, en sus cosas. Y tú, no te estreses, compadre, vive tu vida, que la vida es una. Ahora te vas a pagar con una jeva ahí por gusto ahí. Eh, el oro. Así es, no sé. Oye, tiene que ver, porque si no se vira, se vira para ti, compadre. No, 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 yo, re, no, oye. Oye, oye. Haz lo que tú quieras, me malo. Fuego a todo el mundo, Leoni. Oye, gracias a Happy por el comentario que hizo ahorita, gracias hermano, lo que estaba Leoni hablando ahí, pero gracias, gracias por eso. Oye, oye, Ivi, salúdate, Ivi. Oye, pero señoras y señores, quiero dar una noticia importantísima. Ahora que noticia importante. Quiero dar una noticia que a muchos le va a asombrar, pero hasta el mismo procederte le va a asombrar lo que voy a decir. Él ya está enterado, pero va a ser una experiencia única. Señoras y señores, míralo ahí. Este 27 de abril se va a estar presentando en Torero Churrascaría. Churrascaría, ¿no? Nada más y nada menos que uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro país. Sí, sí, sí. Uno de los pioneros de género cubano urbano tocado. ¿Qué ha tocado de género? No, que se ríe, ese chico palado. Es el único. Ajá. El cubanón de verdad. El temba reggaetonero. Y no por su edad no crean que va a doblar. Va a cantar el envío en directo. Ese sí no dobla. Ese sí no dobla. Nada más y nada menos que es Ángeles Guay. ¡Eso! El día 27 en Torero Churrascaría. Vamos para allá. Vamos para allá porque este servidor que está aquí va a cantar la canción con Ángeles Guay. Voy a cantarle el PM Rémi con Ángeles Guay pero este servidor que está aquí va a presentar a Ángeles Guay en vivo y en directo. Va a pasar para el segundo nivel ya, para el otro nivel. Pero si eso ¿quién me lo dijo? ¿Eh? A mí no me dijo. Pues ahí. ¿El Guay lo dijo solo? Guay ya no está dando promo y todo ya. No, atrás. Me va a presentar a Ángeles y a ellos no se han enterado. ¡Ay, Dios! No importa, Guay. Guay, Guay, pa. ¡Ay, Dios! Ya, solamente Guay acuérdate que uno está peleando y dame esta parte a mí. ¡Ay, eh! El dueño de Torre... de los Toros. ¿De Torero? Ya. Oye, con un churrasco tú te sirve, ¿no? Churrasco alto, cabrón. Huelen, hay una. Un lagarto. ¡Pafatá! Sí, porque vamos con la familia. ¿Me entiendes? Guay, el caque de eso ahí. ¿Me entiendes? Para que... para poder echarle a tocar el alimento. Y pues... Bueno. Y acuérdate que esa panza hay que mantenerla. Eso se mueva. Bueno, en Torero Churrascaría va a estar... Eso es lo que antes era... ¿Dónde mismo va a estar el día 19.000? Lo que antes era la mesa del Doral, lo que antes era de Table 24, ahora es Torero Churrascaría. Así que vayan para allá y disfruten del eventazo de Ángeles Guay el próximo día 27. A las 11, a las 10 de la noche. Empieza la cosa a las 10 de la noche. Así que... Ahí está. Y estos servidores van a estar ahí así que van para allá para que se tiren fotos con nosotros. ¡Vamos, vayan! Coño, conocer a los seguidores. ¡Para conocernos! ¡Ahora, serio! Vamos a conocernos ahí, dale. Vamos a conocernos ahí. Ahí sí te va... Oye, te vamos a dejar entrar, Leoni, si viene a Miami. Te vamos a dejar... Sí, sí. Te vamos a dejar... Pero Leoni, ¿verdad que viene? En Houston. No, pero si le da por venir a Miami... Si es como una cantalén, una candela. No, no, no. Hay que dejarlo pasar. Vamos, que a él se le da cuerda y eso... ¡Eh, eh! ¿Y esto? ¡No, no voy a un día de aquí! ¡Guay! Oye, ve para allá, Leoni, ve para allá. Oye, y el martes... Oye, el martes estrena tema Raúl del... Coño... No, es Raúl del ser. Bendiciones, buen día. Buen domingo para todas las familias como están. Los quiero invitar, el familia. Estás cogiendo clase. Sí. Tú estás cogiendo clase de príncipe. Las pausas, las... Sí, maestro, solo una pequeña reflexión. Las hafas están jorobahuitas. Sí. Sí, claro, porque si usted me entiende, tú tienes que estar acorda tú a tu expresividad. Oye, o padre, tú no sabes nada de eso. Él es el que sabe. Ah, se usa así. Él es el que sabe eso. Tú toma clase y coge las pausas y todo lo que tienes que hacer. Él es el que sabe, ve. Ahí. Ahí. Aprende, maestro. El martes va a estar estrenándose una canción, un video, junto a mi hermano, emperador de Raúl, de República Dominicana. Una canción dedicada a las madres. Una de esas canciones, El Zapier, donde tú no puedes decir todo porque es imposible que en una canción puedas decir todo para un ser tan grande, pero queremos compartir ese mensaje el martes por el canal de el hermano esperador de Raúl, República Dominicana y Cuba, Hip-Hop real. Así que ve por ahí a apoyar. Ve por ahí a apoyar. Vamos a estar estrenando esa canción. Te mando un abrazo. Te enamoraste ya. Ya te enamoraste, ¿no? No, ya. Ahora, galera, la jafa es así. Si lo está diciendo Raúl, olvídense eso. Échense jafa. Oye, Raúl es el Casanova de Miami. Déjame no hablar tanto que después me busco problemas. ¿Sabes dónde te pones tú? No, pero Raúl, muchachos, Raúl. No, Raúl tiene una clase de labia. ¿Qué te voy a decir? Tiene mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, con todo respeto. Con todo respeto. Ese frito ahí, frita, como se sale, sale hasta yo me engancho con una labia esa. Los discursos, ¿cómo se dice, Adrián? Dime algo ahí. El discurso de la dinámica. Sí, sí, sí. Eso era lo que se quería. No, ese día de Raén tiraba unas labias esas que me ha pedido fritos ahí, mire. Mira, oye, mira, mira, el Tiger, el Tiger, el Tiger. Porque eso es, espérate, el Tiger, eso es una Tiger para los feos. Los feos por lo menos tienen que tener labia. Los feos mínimos tienen que tener una labia. Por eso todo, la labia, porque ya, mi cara está por ahí. Mira, el Tiger tirándose fotos en los barrios de Cuba, ¿sabes? El Tiger es fotogénico ahora. Y la Chávez. ¡Eh! ¡Eh! Las Pinocho, Sere. ¿Cómo? Esas son las Chávez. ¡Las, chonjo! Las que daban tremendo golpe. Las del 1980. ¡No! Papi, yo nací esas chávez. Los garazón que homenita. Y se... Esas son las que contaban de la jamarca que... Sí, las que daban por la pura. De cuadra. Que las cocían por arriba porque se rajaban. Es verdad que el Tiger siempre está en la moda. y que le quedan en la puntita. De la puntita en pie. Un presidario. Eso para doñar un hielo. Eso es lo que me hace falta. ¡Yo! Oye, Tiger. El Tiger está en la moda. Está en la última. ¿De dónde habrá sacado esa chancleta tanto, Sáñez? Eso seguro fue al programa de Vivir del Cuento que ellos tienen toda esa gente. Todas esas gente tienen cosas viejas ahí. El elenco ese, sí. Del año 3 y ya. Y se la dieron. Bueno, Tiger, felicidades. Vamos a ver. Oye, también, mira, quiero comentarte también. Oye, pero tú pusiste el Tiger porque tú también te pones... No, yo porque... Viste la noticia que es Adrián. El Tiger tirándose la foto del cubo. Eso para que yo le dé chucho con la chacleta. Tú también te pones... No, a serio. Tiger es Adrián porque qué noticia yo de ti es la llave. Que estaba en las calles de Cuba todavía reuniéndose con la gente, con los paisanos, con la gente de calle, del barrio. ¿Y qué es lo que se está viendo ahora mismo de Tiger? No, porque tú te pones el carajo. Tú me dijiste, oye, hazle zoom. Aparte que ese es el Tiger, aunque tú no lo creas. Ese es el Tiger que está ahí. Esas son las patas del Tiger. Bueno, mira, oye, el tema de... Dime, al alcalde no le gustó eso, ayer. No, no, no. Él no lo ha visto. Creo que no lo ha visto. El alcalde no lo ha visto. Si no... Ay, 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 papá, lo que se forma. Ay, Dios. Chas, cuando la voy a la chacleta esa, ay, ay, ay. Son puntifinas estas. No, pero esas no le sirven, en serio. Y cuando yo me acuerdo de esas chacletas quedaban... Le quedaban chiquitas. Sí, pero tú sabes, porque estará la moda la gente. Oye, mira, el tema de Chulo y Crista Mayo ya entró en el top en Cuba. Va por el ciento y pico, pero porque cuando se acabó de estrenar. Pero ya él, ahora a medida que pasan los días, va escalando. Así que ya está en el top de las canciones más escuchadas en La Habana. El tema de Crista Mayo y Chulo. Tienes que buscarlo. Está disponible en plataforma digital, en YouTube, para que escuchen un temazo, un trap. Un trap, como está acostumbrado ahí Crista Mayo. Y entonces, me iré y también quiero comentar... Oye, papá, espérate, porque la falándula sigue caliente. Hice un comentario aquí de la chancleta de Bruce Lee. Papi, la que se me dice. Bruce Lee usaba chancletas. Bruce Lee usaba esas balerinas, compadre. La chancleta de Bruce Lee. La chancleta de Bruce Lee. Oye, hay una esposa de un artista que salió a disparar en las redes. Disparó. Gracias, Daniel Pelerín, por reventar ahí en su pechada. Sí, porque no solo los artistas, las esposas de los artistas también se disparan. Te lo voy a traer ahora, te lo voy a traer ahora, porque viene caliente. Pero antes de eso, recordarte ahí que estamos trabajando con Grimal. Grimal joyería que tiene las mejores prendas, el mejor oro y el mejor precio. La mejor calidad. Ellos fabrican sus prendas, no es que andan por ahí y que siguen revendiendo. No, no, ellos fabrican las prendas a tu estilo como te guste. Si tú ves una prenda en una revista o tienes en tu mente lo que quieres tener, pues llévalo donde está Grimal y ellos te lo hacen exactamente como tú lo quieres. Te hacen el modelado en 3D de tu prenda, incluso con los diamantes y todo para que tú veas cómo va a quedar y así mismo te la hacen. Grimal, Grimal joyería que tiene un precio espectacular y ahora mismo tiene ofertas, tiene las cadenas. Creo que si te llevas una cadena cubana te dan otra prenda a un precio bajo. No me acuerdo cómo es, pero en mi Instagram está la publicación. Así que llégate a mi Instagram y búscala para que veas las ofertas que tiene Grimal que están geniales. Grimal joyería donde la calidad está garantizada y también recomendarte a los mejores en el tatuaje para que agendes tu cita con ellos ahora mismo y te das un tatuaje con un artista de verdad. La calidad está garantizada cuando se trata de los mejores. Lawless Inc. Ahí en Naples. Llégate a Naples. Vale la pena. Incluso viajar desde Miami a Naples cuando te vayas a hacer un tatuaje con los mejores. Los que tienen de verdad la calidad garantizada incluso en todos los productos. Un estudio con la última tecnología y los mejores artistas. Ahí te lo dejo. Mira, su Instagram es ese. Llégate a su Instagram para que veas todos los trabajos que hacen. No te vas a arrepentir. Si quieres hacerte un tatuaje es con ellos que son los que saben. Y vamos entonces con la esposa oye, oye, la esposa de ¿Qué pasó? Oye, la esposa de Yonky, papá. ¿Qué pasó? No le gustó un comentario que le hicieron y salió a responder. Pero ella sí se pone. Yo no sabía que era así caliente. Sí. Se pone. Yo no conozco a la esposa de Yonky. Mira, mira esto. Mira esto como se pone. Mira, hace rato no hago ningún video porque realmente no tengo tiempo para aclararle nada a nadie. Mira, la única que tiene el toto en la cara eres tú y tu progenitora. A mí no me vengan a ofender. Ay, no te voy a bloquear a mi perfil. Que yo aquí no me meto con nadie ni ofendo a nadie. Primero y principal, yo escribo como me da la gana. Dos, el teléfono tiene corrector y él mismo te cambia las palabras sin darte cuenta. Y tres, no somos perfectas. Y cuatro, llega a mi edad. Caballeros, dejen el martirio con mis 41 años que se van a morir. Lleguen a mi edad. ¿Oíste? Como estoy llegando yo. Tan fea y tan contenta. Al que no le guste. Lo que yo pongo, que además lo hago, que yo no soy ni creadora de contenido ni nada. Yo simplemente hago videitos porque me gusta y la gente me lo pide. Y porque para eso son las redes sociales. No ofendas más que tú lo que estás buena para que yo te coja y te parta la cara. Entiendo. Tú lo que estás buena para lo que yo te coja y te parta la cara. Tú y la pila de sinvergüenzona que se meten en los perfiles de las mujeres es a ofender. Bendiciones. ¿Ya? No, pero fíjate que le dice está bueno para partirte la cara. Bendiciones. Bendiciones. No, le desean las bendiciones, pero no te me con bugulle porque la vida real después de que le parta la cara después de manda ¿me entiendes? Eso tú la mata a ella, lindo. No, no parta cara. No parta cara. Eso tú la mata a ella con tu bélsito, con tu marido ahí al lado, fresco ahí. Seguro que sí. Oye, ¿te acuerdas? Espérate, espérate, hay que hablar de Charlie O'Hara hoy. porque reventaron ahí en el James L. Night Center. James L. Night Center. L. Night. L. Night. L. Night. James L. Night Center. Falta, falta todavía. Oye, oye, rompieron ahí. No, ellos que van a estar el día 13 en New Jersey. ¿Sabes, no? Pero este no es despedida. No, no. ¿Cuántas despedidas van a ser? Bueno. ¿Hasta el party? ¿Hasta el despedida? Bueno, ellos van a estar ahí el día 13 en New Jersey ahí con Víctor Jensi. Víctor Jensi que sale. ¿Y tú lo vayas para? Oye, deben estar cobrando un billetico. ¿Cuánto le habrán cobrado a Víctor Jensi por ir para ahí? De eso nos vamos a enterar. Oye, lo llamamos a preguntar. Dale, dale. Es, le llamamos. Dale, dale, dale. La verdad. Vamos a ver a preguntar cuánto le va a hacer. Vamos a ver si se atreve a responder. ¿Sabes, gente? Oye, acá hay los likes aquí que volar. En disciplina aquí con los likes. Vamos, tú sabes, tú sabes, no se nos ponemos. Estás ahí echándote aire en la próstata y no has echado un like. Para. Dale. Dale, que voy a decir una cosa rápida ahora que se va a poner bueno esto. Oye, saludos para Yandro, Glenis, que está por ahí, la caballota fiastera, Félix Bravo, Robert, Pipito, dice de Trinidad, Oscar, Luis, saludos a la gente que está conectada viendo el programa a través de Facebook. Seguro, la gente de Facebook, hay saludos para toda la gente de Facebook, compártela, compártela que... Oye, yo no puedo creer que Víctor Jessy esté durmiendo hasta ahora, él que es de fiesta. No, él no está durmiendo. Él lo que está ahora ahí, seguro, lo cogiste, papi, son las 11 y pico, tú también lo cogiste un poco. No, no, si él es el... La voy a decir que él se casó, está en luna de miel. No, 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 tranquilo. Él tiene que responder, como no va a responder. Oye, saludo ahí, Chabelle y Reboledos, Reboledos, saludos de Uruguay. Oye, Dios Maniquiñones, saludos a tu hermano, Luis Junay. Adrián Furoni, saludos. Adrián, ¿está ahí? Sí, tienes un tocayo ahí. Luis, vamos a ver si me llama. Vamos a ver si me llama. Saludos. No, porque mira, vamos a ver si me llama en lo que estamos en esto, porque no, si rompieron, rompieron ahí en el James L. Night Center. Mira cómo está eso ahí, ese. No, la verdad que los reventaron. Mira eso. No sé. Pero eso estaba por ahí y para allá. 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 No, es el tamaño del huerto. No. Y por último, para terminar ya nuestra vida, agradecidosa, gracias a Dios. Estamos en New Jersey, este es 13, con el mejor, Víctor Jessy. Te queremos a mirar sobre la voz, nos vamos a estresar, romper. Vamos a romper. ¡Oh, ahí está! ¿Y eso qué? ¿Va a Tarará o va a Víctor Jessy? No, ah, no, porque van a estar en Tarará ahora también. Ahí van, ahí están. Mira, Charlie y Yojairo, van a estar en Tarará. Eso va a ser el 10, 11 y 12. ¿Qué fecha dice ahí? De abril, 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. 12 y 14 de abril. Oye, saludos para la gente de Ciego de Ávila que está ahí conectada. Seguro, la gente es ciego. Oye, esa era la supuesta fiesta privada que decía el taller que yo tengo. Estás bien, ¿no? Pero eso no es privado. Pero, eh, Tarará está caliente. Sí. Esperate un momento, queremos recarcar que nos estaban diciendo. Sí sabemos que Tarará hay una parte que está fuera de vista y otra parte que está positiva. Y la parte positiva hoy es Gonzalo, comandante, ¿no? Bueno, la positiva es donde va a cantar la gente, ¿no? ¿Es un concierto para los comandantes? No, no, dicho eso. No, no, te pregunto. Pero, ¿para qué va a cantar el derrumbe del Sahara? ¿Para qué va a cantar el derrumbe del Sahara? No, no, en los derrumbe no se van para donde están. ¿Dónde están los de las candelas ricas ahí y la historia? Ay, Dios, para allá van entonces disparados Charlie y O'Hairo. Bueno, no se harían. Bueno, mira, el día 13 están en New Year's y el día 14 es el último día así que ellos tienen que ir de ahí directo para Tarará. Sí, porque el día 14 es el último día de Tarará y ellos están ahí. ¿Y qué día están en New Year's? El 13. Ah, tienen que ir el 12 para el 14. El disparado, el 14 para ir para Tarará. Bajándose del avión y yendo para el concierto. Bueno, bueno, ahí están seguro. ¿Quién tú crees que esté ahí de los primeros espectadores en primera fila? ¿Quién estarán? Sí. En primera fila de espectadores de concierto más o menos. El Gua Gua. Gua. ¿Sí? Si se nos sorprenden de una parada de Gua Gua. Y quién más que no sea influencer, por ejemplo. ¿Que no sea influencer? Sí. No sé, que se te ocurra que pueda ir a ese concierto, ¿no? Que vivo cerca, que le quede ahí a una escuadra. No sé, te pregunto, ¿tú que eres de esa zona? No, yo no soy de esa zona, ¿verdad? Tú eras de Balandeste a cero. de Balandeste, pero bien a cero. Llega a cero, te quedo mudo. No, me quedé, me faltó un guy aquí que vive en Tarara, tú dices. No, no te digo, de esa zona de ahí, de los, ¿sabes? Quien estar ahí en primera fila por ahí. Ah. Coño, hay un colega mío que se llama Sandro Vázquez. Sandro Vázquez. Ah, así que... El colega mío. Le dice el Sandrito. ¿Farandulero él? ¿Farandulero él? Pero capaz que él le entre en el yate, no en el... Desde aquí, él va desde aquí para allá. No, es que él no va a estar en el yate porque tiene yate de no sé cuántos millones. Ah, Él entra en yate. ¿En yate directo desde el mar? Sí, desde el mar. Entrada náutica. Él no entra en la arena. ¿Ya? Qué rico, ¿eh? O sea, y me imagino que una mila gente... Es que camina para atrás. Y me imagino... Es que camina para atrás. Y me imagino que una mila gente esto no le gustó. No, 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 El muchacho, lo que no le gustó fue que rompieran el Guasco en ahí, mira, en el James L. El Guasco, esto me dijiste que es más grande que el Guasco. Sí, más o menos cabaret nacional o... No, es grandecito, pero no tan grande. Mira, pero no, ellos rompieron ahí, pero a Otavolo no le gustó eso. ¿Que rompieran? ¿Que llenaran? Sí, no, no le gustó. ¿Por qué hacer? Porque era, era, era él. Oye, Charlie y Ojairo, los embajadores del mal gusto dicen que hicieron el concierto el fin de semana en el Jason Night Center. Fue un éxito total, soldado, mentira, 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 mentira. Aquí hay entradas regaladas a la mazamba, aquí hay aforo, prieto, cortinas oscuras en el fondo y aquí hay un ángulo cerradito moviéndose del lado de acá, del lado de acá. Ah, porque dice que, porque la grada tiene como tres pisos así, que en uno de los pisos ponen unas cortinas así, como para que no se vea, porque es para aforo, que no, que entre menos, menos cantidad de personas. Porque estaba más lleno afuera de lo que no quisieron entrar. Aforo, ¿sabes lo que era aforo? No, el foro de ahí, de Sao Paulo, eso de los comunistas. el aforo es la cantidad de personas que pueden entrar al lugar. O sea, aforo, 20 personas, 100 personas, 200 personas. Bueno, ahí, entonces dice que para reducir el aforo, ponen unas cortinas. Porque no quería que se denaran. No, según dice Todor, eso fue lo que había ahí. Ojo, bueno, vamos allá. acá el fotógrafo, del camarógrafo, se le ve algo, se ve algo de lo que estaba ocurriendo. Señores, León y Torre, que tiene 950 mil discos y éxitos, y canta, y es cantante, demora meses en vender, en vender el James Earl Night Center. Tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí, que Cacharro y Chucha vendieron el teatro. Ay, por favor, hay que ser muy tonto. Hay que ser muy iluso. Para que creerse esto. Mira para acá el mensajito que me mandan estas dos muchachas. No sé cómo se llama, pero me encanta, me encanta verle las caritas. Para, nada, después en el futuro, a lo mejor me las encuentro. ¡Oh, todo es mentira! Mira, se llenó esto. ¡Oh, si te jodiste! Yo no me jodí. Jodía están ustedes, que han tenido que ir allí a oír el color loco. Viste la cara, me jodí. ¡Me jodí! ¡Que me jodí! Se derrió. Dice, dice, ¿me jodí de río? ¡Se derrió! ¡Se derrió! ¡Se derrió! ¡Se derrió! ¡Se llenó esto! ¡Oh, si te jodiste! Yo no me jodí. ¿Seri? Yo no me jodí. Jodía están ustedes, que han tenido que ir allí a oír estos dos locos ladrar. ¡Tienes fango y en tris! Yo no me jodí. Ustedes son las jodías, que tienen que ir allí, y porque les regalen las entradas, siendo dos mujeres mayores, porque son dos señoras mayores, haciendo esta payasada. Pero bueno, nada, fueron felices. Allí, ese es el lugar, donde ustedes se sienten, a plenitud. Bueno, cada caca encuentra su tanque escéptico perfecto. ¿Cómo se llaman? ¡Lourdes! ¡Ay, Lourdes! Besito, igual que la base rusa, en Pinar del Río, la base de Lourdes. Bueno, nada, éxito a estas dos señoras, que me imagino, hayan salido mínimo de ahí, con un jebito, porque se les ve, que están en la necesidad, necesidad, de buscar una compañía. Éxito, mis amores, qué bueno que pudieron conseguir, esas entradas regaladitas. Me alegro que hayan podido, ir hasta allá. Y no se ve río. Y no se ve río. Yo digo, no sabes, pero la otra, la averigüe el nombre y todo, de la gente, de la muchacha. No, porque lo pusieron en su Instagram, parece. Y la mujer, ¡Ay, Lourdes! ¿Ya? Oye, Lourdes, te la buscaste, lo berriaste. Lourdes, poca gente, lo han logrado de ríe, ¿eh? Lourdes lo corrió, y le metió el cinto. Dice, 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 dice. Lourdes lo metió el cinto. Yo no puedo ríe, yo no puedo ríe. Con tremenda cara, brujo. ¡Ey! ¿Qué le pasa a Lourdes? Yo no puedo ríe. Ahora que tengo que ver yo, si tú ya has visto, dice, ¿eh? Ahora que tengo que ver yo, ahora que tengo que ver yo, ella estaba en el concierto, pensando en todo. Ella fue en el concierto, para darle la casa a todo. Yo, que mujercita esta, pero, pero mira, tú y Lourdes, como se desplaza. Lourdes de Urri, el aseo, pobre Lourdes de Aseo. Oye, mira, mira, la boquera, la boquera, está hace rato, reventando el superchat. Coño, boquera, te queremos. Poco, disculpa, me lo que le digo, ¿sabes? Tú sabes, se puede, la vez echaste regalía ahí, rica ahí para el barachea, hacer. Ariane, quiero que, no sé si ustedes saben, te voy a hablar una noticia, que a lo mejor el público cubano no está listo para esta conversación. Pero se la vamos a dar como quiera que sea. ¿Qué pasó? O sea, si te has enterado, vámonos para el mercado, con los sajón, porque nosotros abarcamos todo tipo de noticias. ¿Eso llevó atención o alegría? Eso es una tensión rica ahí, porque para la gente del año de nosotros, de 1990, ¿saben quiénes son estos raperos que te voy a mencionar? Tal como Pudidi, yo le digo Pujari, siempre desde niño le decía yo Pujari, Pudidi, conocen a Ucher, esta generación conoce a Jay-Z, y hay tremenda polémica ahora mismo con estos personajes que les estoy hablando. Sí, ¿por qué? Resulta ser, no sé si empieza así la polémica, pero resulta ser, para abarcarte todo, que supuestamente, y mirar las palabras que tú sabes. Supuestamente, alegadamente, alegadamente, comentan, murmuran, murmuran, y chismean, y platican, y J.C. dice, ¿sí? Él lo dijo. Y J.C., no, J.C., ¿qué dice? Discúlpame, J.C.? Fisticen. Fisticen dice, en su íntara. Anda claro, que a ese nivel, sí, verdad, que ya... Las demandas son, mira, de tres o cuatro para arriba. Bueno, Fisticen, se va a tener que morir preso todo su día, que tres o cuatro, que... Fisticen dice, en su íntara, que, con pruebas incluso, que Puz Didi, o Puz Harry, como yo le digo, vio... ¡Oh! ¿Cómo? Tenía algún tipo... supuestamente este cantante tuvo una relación íntima con Justin Bieber. ¿Con Justin Bieber? Cuando era niño. y eso es una polémica que está ahora aconteciendo las redes, en lo que es el mercado, en los sajón, porque hasta Ucher está metido en esto. ¿Ucher también? Ucher está metido en esto, pero Ucher revela... Yo me acuerdo que Ucher era como padrino de Justin Bieber, cuando era niñito. Ucher está metido en esto, pero Ucher la lee en una entrevista de que él no... No tuvo una relación. No traspasó la línea de relacionarse físicamente con este artista, con Puz Harry. ¿Con Puz Harry o con... Con Puz Daddy, porque Puz Daddy es el... También a... También le fue arriba... Parece que Puz Daddy en ese momento quería también con Ucher, pero Ucher no quería. Pero es como depredador, dice. Parece. Pero, Ucher lo que alega es que él sí vio cosas de Justin Bieber, que era muy... que era... Bueno, mira, para no ser... para darte una mejor... para darte una mejor versión, te quiero presentar una voz que te va a decir exactamente algunas alegaciones de lo que pasó. ¿Secre? Ponga la secreta ahí y dile que explica ahí. ¿Ey, oigo? No, dice que no. Venga, venga. ¡Venga! No, no, dice que no se quiere meter... Dice que no quiere que la demanden. ¡Ay, Dios! ¡Este quería meter en la peor parte! Mira que la demanda para ti solo. La demanda para ti solo, no te quieren hacer. A ver, pero habla, comenta tú. Porque yo no estoy bien empapado de esto. Yo lo que sé es que hasta ahí sí está... hasta Dre. Porque el problema es... Sí, hasta Dre también. Sí, porque el problema es... Pero Buda dice que se quería meter pasar por la piedra, Mira, ahí está el polémico de la esposa de Pujari. Porque la esposa de Pujari iba a ser una carta, ¿no? Sí. Un libro con todas estas cosas que pasó con su marido. Para sacarle billetes a la situación. Para sacarle evidencia. Pero resulta ser que a ella la asesina. No joda. ¿Antes de sacar el libro? Cuando se entera... Fue antes de sacarlo o después? Antes. Antes de sacar el libro la asesinan, asesinan a la mujer de Pujari. Pero seguro la asesinaron o fue que se... Bueno, sale la noticia que la asesinaron. Mira, dice que hasta Jane Lowe también tiene eso. Y Jane Lowe, Jane Lowe, Jennifer López. También. Pujari también. Ella fue mujer de Pujari. Sus inicios fue la mujer de Pujari. Pero es la esposa de Pujari. Jane Lowe es una loquita que le gusta. Le gustan los chats. Dejaron que no me ha visto. Pero Jane Lowe está metido en ese canal porque Pujari iba a ser algo que Jennifer Lowe le da una pistola a él, ¿no? ¿Sí? Iba a ser algo que Jennifer Lowe le da una pistola y ahora a Jennifer Lowe le están cancelando todos los conciertos porque le están sacando todo eso ahora y las redes están con eso. Ir viendo. Ir viendo, padre. Y Fisticen está revelando... ¿Y por qué le dio a Fisticen por hablar todo eso ahora? Porque parece que, no sé, cuando uno es millonario le da la gana. Y entonces la gente le está cayendo arriba a Justin Bieber que revele ya la... ¿Y Justin Bieber qué dice? Justin Bieber no quiere hablar. No quiere hablar nada. Y la gente le está cayendo arriba a Justin Bieber. Oye, ya díselo ya que ya están buscando a Pujari y a Pujari lo están buscando. Sí. Y supuestamente está... supuestamente está desaparecido... En las Maldivas. En las Maldivas. Unas Islas, unas Guajamas, unas cosas así. Ay, Dios. Eso para que ustedes para que vean que el mundo anglosajón se pone también caliente. Yo de todas formas voy a investigar más sobre esto y les voy a traer más más noticias sobre esto porque este tema está duro. Sí, sí, sí. Vamos a traer los detalles. Este tema está duro, duro, duro y yo voy a estar poniéndome para eso. Sí, sí, vos. Pero entonces, Arián, para pasarle a un tema aún más duro que este. Nada. Quiero que él no me ponga una música lo más bonita. Nada, nada, nada. Lo más bonita posible, porque este tema que voy a hablar ahora es muy delicado y muy importante para mí y creo que para la comunidad cubana. Ah, porque es un tema para la comunidad cubana. Mi gente, como ustedes pueden saber, en las redes se ha subido un video de una muchacha que vive en Tampa, que está entre la vida y la muerte. Esa muchacha necesita por lo menos del apoyo de nosotros los cubanos. Yo quisiera, yo tengo, yo voy a poner el link, Arián, y quiero que tú me ayuden en eso ahí, para poner el link en el comentario, tú me lo fijas ahí. Dale, pon el link en el comentario para fijarlo. No, pero aquí en el chat en vivo, en el otro. Comenta con el, no, pero igual en este chat también. ¿En este también? Sí, dale, dale, vamos a fijar el comentario aquí y en el otro también. Yo quiero que, yo quiero que la serie, la gente que nos está mirando ahora en vivo y que nos va a mirar después y ferido, que apoyemos a esta cubana que está entre la vida y la muerte, ya ella ahora mismo está dando señal de que quiere luchar. Y nada, a Marido, mi respeto para Marido que la está apoyando ahí todo el tiempo. Ahí está el comentario. Este es el enlace de la donación que pueden donarle. Mucha gente está donando ya y ella se ve que está luchando como para salir adelante porque ya lo... Está el comentario no lo veo. Míralo ahí, yo lo puse ya. Ah, porque no se pueden comentar enlace, yo creo. No, por eso te lo voy a poner en el chat normal, para que la gente pueda ir a hacer y nada, vamos a darle fuerza a esta cubana. En mi Instagram está el enlace también y nada, no sé por qué me tocó a mí, cuando yo vi a esa mujer así que dijeron que los médicos le quitaron los tubos de respiración porque dicen que ya no... Ya los médicos dijeron ya, ella no eso. Entonces, ella se ve que está luchando para... porque el marido le habla y ella como que busca al marido, ¿me entiendes? Y brother, y eso ahora mismo está en las redes... Está en las redes muy, muy fuertes ahora. Y nada, me atreví a decirle esto aquí en el programa que esto no es una noticia que se da mucho pero bueno, yo sé que harían tenido un corazón igual que el mío. Vamos a meterle, vamos a ponerlo ahí. Si estás viendo este video grabado está fijado en el comentario, de lo contrario, míralo un ratito con que he grabado para que el comentario está fijado ahí. Igual que en las historias de Instagram de nosotros va a estar en el enlace también para que puedan... Oye, saludo ahí a Champion, a tu dolor, a Maxin, gracias por estar por acá online. Recordarte ahí, recordarte ahí que trabajamos ahí con Miami Epictis para que puedas personalizar tu lover, abrigo, gorra, cualquier tipo de artículo que tengan ahí disponible en su página web miamiepictis.net Puedes personalizarlo con ello. Llégate a su página, vas a ver qué fácil es hacerlo incluso desde la comodidad de tu casa. Puedes hacer tu diseño y ellos te lo van a tener listo en menos de una semana para su entrega. Así que, si también tienes un negocio o algo y quieres que todo el mundo esté vestido como debe ser, todo el mundo uniformado y con el logo por acá y todo, hazlo con ellos. Los bordados geniales con unos materiales espectaculares, incluso, pueden hacer diseños para ti gratis según la oferta que elijas. Así que, diseña tu logo con ellos incluso y puedes también hacer cualquier tipo de diseño y que se te ocurra ellos lo van a hacer realidad de engorra, abrigo, pullover y muchas cosas que tienen para personalizar. Llámalo, llega ahí, ahí te dejo su número o llégate a su tienda física que te dejo también su dirección por acá. Miami Epictis, los mejores para personalizar lo que tú quieras. Y también recordarte que puedes llegarte ahí a donde está mamita la culona para disfrutar de la mejor comida en Fort Myers. Llégate ahí para que disfrutes el mejor sándwich cubano, la mejor comida, todo lo que necesitas para después no cocinar y estar estirado de pata en tu casa sin hacer nada. Ellos te van a llevar la comida a tu casa. Mira, tiene el teléfono del delivery en todo Fort Myers para que puedas entonces disfrutar de la mejor comida. Ahí con mamita la culona. Llégate, llégate a su ubicación también que ahí te atienden con la amabilidad que los caracteriza. Muy acogedor el lugar. Así que, ahí te espera, mamita la culona con la mejor comida. La mejor comida la tienen ellos. Oye, salúdate a Bertina. Gracias por estar por acá. Gracias por el apoyo. Oye, muchas gracias Bertina. Y ahí está, cadero, ahí está. Ahora cuando se termine el programa voy a ponerle el enlace en el comentario. Arian lo va a fijar ahí y ahí pueden ayudar ahí en las donaciones para que el marido, porque el marido es recién llegado y no tiene, está flojón. Entonces, él no sabe bien cómo se manejan estas cosas y nada. Vamos a apoyarlo ahí a los cubanos, cadero, y vamos a rir el lío. Oye, vamos a disparar los likes eso. Y hoy salúdate yo a Promotion, yo a Promotion activo. Gracias por estar por acá, mi hermano. Rey también activo. Oye, salúdate, Diosmaniquiñones, anda, que no para, anda disparado en los comentarios. Champion, Champion Live, saludo, mi hermano. Y acuérdate que nos vemos el 27 de abril. Tienes que ver el área en vivo, tienes que vernos ahí en convoc ahí, en viveta ahí para que huarachéen ahí, claro, guampa. Oye, comentarte también que los mejores precios y las mejores barcas y las mejores ropas las tiene Elien Fashion. Ahí disponible en su cuenta de Instagram tienen todos los modelos que están llegando cada semana, siempre cosas nuevas para que puedas vestir al estilo de los artistas, al estilo de la farándula. Lo último, lo mejor y la mejor calidad la tiene Elien Fashion, donde se visten los artistas. Llégate a su tienda, y ahora tienen una tienda mucho más amplia, mejorada, con muchísimas más cosas. Así que puedes ir a su tienda o escribirle por Instagram que te van a hacer el envío a cualquier lugar de los Estados Unidos. Así que hazlo con ellos, llégate a su Instagram, busca lo que necesitas, llama a Elien Fashion y él te lo va a enviar. Lo último. Entonces, los que visten con los artistas, dime secreto, para que tú querías... Ah, si quieres anunciarte por acá también, escríbenos, llámanos ahí, es que el teléfono está en la descripción de este video, tú nos escribes y te anuncias con nosotros por acá. Yo creo que sí, ahí escriba cualquier perfil ahí, ya, oye, oye, cómo es la historia, y nosotros ahí te decimos como son. Oye, Luñero de Romay, salúdate, mi sangre, si eres mi uñero, eres mi uñero, chaval. Oye, salúdate, Néstor Javier y Palma. ¿Eh? Vamos a poner el teléfono en pantalla. A ver. El de las promociones. Sí, para las personas que quieran promocionar su música o también publicitar sus negocios, nos escriben al siguiente número. A ver, a ver, a ver. Más 569-58-554-706. Ahí está. Lo repito mientras lo están escuchando. Más 569-58-554-706. Ahí se ve mejor. Ese es el teléfono de las promociones, eso no es para llamar a la hora. No, no, ese número es para business. Las promociones. Business, business. Oye, salúdate, el uñero. Gracias por estar por acá. Soy Monchi, Monchi, más conocido como Romay el agarrúa. ¿Cuántos perfiles voy a tener yo aquí? No lo sé. Oye, pero ¿viste el nombre que se ha puesto? Pero no hay un perfil para el nolo, ¿busqué un perfil para Adrián? No lo sé, ¿le qué va a ver? No, lo que me queda para irme aquí es una guiñaja, papi. ¿No? Pero la tienen cogida contigo. Mira, hay más perfiles ahí, el uñero de Romay, Monchi de Romay de la Rúa. Romay de la Rúa, ¿ahora dónde salen las rúas? Mira, hay un perfil, dice la ronquera del taller. Mira, la ronquera del taller, ya hay otro. Ah, bueno, ya, 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 me quedo más tranquilo entonces. Entonces, déjame saber qué te parece todo esto, regálame tu tremendísimo like, comenta y comparte, que nos estamos viendo en el próximo video. Recuerda, este es el número, si quieres promocionar cualquier cosa, negocio, música, cualquier cosa, ahí está. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Dale. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos mañana. Chao.